El chino mandarín. Tu duda principal, uy, es demasiado difícil. No lo es. Te prometo que no lo es. Lo más importante es aprender a pronunciar. Por eso, en el día uno, vamos a aprender tonos y pronunciación. En una guía muy rápida, muy concreta, muy, muy, muy didáctica. Entonces, a ver, profesor, ¿y yo cómo leo los caracteres del chino mandarín? Para eso está nuestro mejor amigo, el pinyin. Ese que nosotros tenemos aquí es el pinyin. ¿Y qué es eso? Esto está compuesto, bueno, la sílaba está compuesto del pinyin y el tono. El pinyin es la forma con nuestro alfabeto, ¿ya? En que nosotros conocemos para hablar español, para leer los caracteres. Entonces, miren, está el pinyin, que es la sílaba. Y aparte, nosotros tenemos el tono. ¿Qué es el tono? ¿Sí ven eso que está ahí arriba que parece un pajarito? Eso es el tono. Es la forma en la cual nosotros leemos el carácter chino o el pinyin. Ahora, ¿cómo se lee el tono? ¿Cuántos tonos hay? No se preocupen, a eso vamos. Antes de comenzar con el tono, aprendan su primera palabrita en chino mandarín, que es NIE HAO. Repitan conmigo. NIE HAO. Hola, pero es un hola informal. Ahora, ¿cómo leer esto? ¿Cuántos tonos hay? Son cuatro tonos y un tono neutro. Y aquí están los famosos tonitos. Es sencillo. Yo voy a hacer que el chino mandarín para ti sea una tarea sencilla. Vamos a ver. El primer tono, vamos a leerlo con la sílaba MA MA. El primer tono es MA. El segundo tono es MA. El tercer tono es MA. Y el cuarto tono es MA. Entonces, yo sé muy rápido, pero no worries. A eso vamos. Vamos a ver uno por uno. Con la sílaba MA, ¿sí? Y con el primer tono, es una rayita horizontal. Y con esta rayita horizontal, tú vas a hablar como que si fueras un robot. ¿Y cómo hablan los robots? Hola, me llamo Freddy. Yo soy un robot. ¿Sí ves? No sube ni baja. Y aparte, también suena como que, bueno, un ejemplo un poquito trágico, pero es bastante didáctico. De cuando estamos en un hospital y escuchamos un paro cardíaco. Correcto. Plan, plan. Plan, plan. MA. MA. No sube ni baja. Ese es el primer tono. MA. Bien, puedes repetir el video cuantas veces quieras. Y MA con primer tono significa MA, MA. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con los tonos porque un tono puede hacer cambiar el significado de la sílaba o en este caso del carácter. Continuamos. El segundo tono hacia arriba. MA. MA. Este tono, ¿cómo lo asimilamos? Lo asimilamos como cuando andamos por la calle y alguien te llama. Como que, Freddy. Y yo, A, A, MA. Se va para arriba. Es un MA, MA, MA. ¿Ok? Sí, hagan como que alguien los llame y digan, ¿qué? ¿Qué? Ese es el segundo tono. Entonces tenemos el primer tono. MA. Segundo tono. MA. Correcto. Estamos excelentes en esta clase. Vamos con el tercer tono. El tercer tono, si hay un niño que está llorando, ¿cómo se asemeja? Acuérdense cuando íbamos a la juguetería, cuando éramos chiquitos, y veíamos a un niñito que le decía, MAMI, MA, MA. Baja y sube. El tercer tono. MA. Un niñito haciendo berrinche. MA. ¿Ok? Está claro el tercer tono. El tercer tono significa caballo. ¿Sí? Entonces, vean lo importante que son los tonos. Está fácil hasta ahora. Primer tono. MA. Segundo tono. MA. Tercer tono. MA. Perfecto. Vamos rápidamente con el cuarto tono en este tu primer día de reto para hablar tus primeras oraciones en chino mandarín. MA. MA. Si ven ahí, imaginemos como que estemos con nuestro perrito y nuestro perrito se sube al sofá y los perritos no se pueden subir a los sofás. Entonces, hay que decirle NO. NO. Ahora con MA. 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 Perfecto. Entonces, vamos a hacer una pequeña recapitulación de los tonitos en el chino mandarín. Primer tono. MA. Segundo tono. MA. Tercer tono. MA. Y el cuarto tono. MA. 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 Otra vez. MA. 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 Y el último tono, el tono neutro, que es un tono que no tiene tono. O sea, es simplemente MA. 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 No suben ni bajan ni hacen nada. Entonces, en un ratito, en casi 5 minutos, hemos aprendido los tonos en el chino mandarín. Así de fácil es. ¿Qué te puedo decir? El chino mandarín es sencillo. Y una vez más te felicito por acceder a este reto. Ahora, una vez que tenemos claros los tonos, puedes repetir este video cuantas veces quieras, hay que aprender a pronunciar las consonantes. Para tu buena suerte, algunas consonantes suenan casi que igual en el español. Pero hay unas en las que sí hay que tener un poquito de cuidado. Pero tranquilo, yo te voy a explicar de una forma en la cual tú vas a entenderlo muy fácil. A ver. He agrupado aquí dos grupos de consonantes. Entonces, la B y la P. Y la D y la T. La B, vamos a leer todas estas pequeñas sílabas, imaginando que está todo en primer tono. ¿Cuál es el primer tono? El robot. El paro cardíaco. MA. ¿Verdad? Ok. Vamos a leer todo en primer tono. La B. Vamos a comenzar con la consonante B. A ver. PA. PAI. PAN. PIE. Bien. A ver. La B suena un poquito como la P. Como la P en nuestro español. Pero, díganme por favor si identifican la diferencia entre BA y PA. A ver. PA. Y con la P. PA. Wow. Uy. BA. B. Y PA. ¿Ya? Esa es la diferencia entre la B y la P. La B no bota aire. Y la P sí bota aire. Ahora sí vamos a leer la B y la P. PA. PAI. PAN. PIE. Perfecto. Ahora con la P. PA. PAI. PAO. PAN. Uy. Cuidado con la G al final. Tiene que sonar. Cuando ustedes vean una G al final. Tienen que hacer como que si estuvieran haciendo gárgaras. GRGRGRGRGR. PAN. Bien. B y P. Claro me imagino. Muy bien. Vamos con la D y con la T. TA. TAI. TAN. TUAN. No bota aire. Pero la T. La T sí que bota aire. TA. TAN. TIEN. TUO. TU TU TU. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, B y P. Similares, pero la P bota aire. PU. 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 Y la T. TU 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 TU. ¿Ya? Y, por favor, la G al final sí se pronuncia con el G. Muy bien. B y P. D y T. Superado. Continuemos. M, F, N y L. Aquí no nos vamos a demorar mucho porque suena igual en el español. Escuchen, por favor. Aquí no nos vamos a demorar. MA. MAI. MIEN. MIEN. FA. FAN. FAN. FU. NA. NAO. NAN. NYÜ. Uy, ¿qué pasó ahí? La U con diere sí se pronuncia como que si tú fueras un pescadito. Y. NYÜ. ¿Sí? Y la L es igualita. LA. LAO. LONG. Y L. A ver. O es O. E, como se pronuncia la E en el chino mandarín, en este caso con la L, es UU. Así se pronuncia la E. Imagínense que vean algo asqueroso por la calle. Y, 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 uuuh, que asco. Long. Bien. Muy bien. M, F, N, L. No vamos a tomarnos mucho tiempo aquí porque suenan igual al español. Ahora vamos con la G, la K y la H. Agrupé la G y la K porque tienen algo similar con respecto a la B y la P, sin aire, con aire, y la D y la T, sin aire, con aire. Así mismo la G y la K. La G suena así. Ca, cae, co, guan. No botó nada de aire, pero la K. Uf. Ca, cae, cuan. No tengan miedo de hacer ese sonido exagerado Porque así es como se pronuncia la K Entonces, igual que la B y la P, la D y la T La G sin aire y la K con aire Repite este video cuantas veces quieras Entonces, y la H suena como la J No nos vamos a demorar mucho aquí Continuamos, ya faltan poquitas, no se preocupen Hasta ahora está muy fácil Ahora, vámonos a subir un poquito el nivel de dificultad para pronunciar Está muy sencillo, pero vamos La Z La Z es como una abejita Z Z Lee conmigo, por favor Z Z Z Z Z Z Z Z Z La G al final, por favor, pronúncela La Z, la abejita Ahora viene la C Cuidado, pronuncian la C como nosotros pronunciamos la C En el español Porque como pueden ver ahí La C suena a Z 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 Solo una pequeña aclaración Con la Z, la C y la S Si ven, la I no suena a I Suena una I un poquito distorsionada Un poquito rara, pero así Así suena la I Así que no se preocupen, ya veremos más ejemplos Una vez más Muy bien, ¿qué tal la Z, la C y la S? Repitan cuantas veces quieran Ahora sí, vámonos con los cucos Con los más complicados Pero yo les voy a explicar para que no se confundan Vamos entonces con la J, la Q y la X ¿Cómo se pronuncia eso, Frey? Es muy sencillo La J suena a Jeep Jeep, 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 Jeep Jeep O como en inglés, jalea Jelly, Jelly Ok, entonces vamos a leer Aquí la I sí suena como nuestra I En el español Y, 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 Y Acuérdense Jeep, Jeep, Jeep Yi variability Jeep, Jeep, Jeep Jeep, Jeep Jeep, Jeep, Jeep Jeep, Jeep Jeep, Jeep Jeep,omination Jeep, Jeep, Jeep Ahora la Q La Q suena como un estornudo ¿Cómo se estornuda? ريja Ya, es como con un estornudo, como TCH Entonces, con nuestra I normal, pues suena con primer tono Recuerden que todo estamos pronunciando Imaginándonos como que todo está en primer tono ¿Qué tal? Yo sé, quizás un poquito complicado Pero con la práctica van a poder Y recuerden que este video lo tienen siempre Ahora la X, ahora sí Ahora sí, la X sí, a mí se me hacía muy difícil Pero, imaginen esto La X, para pronunciar correctamente la X Primero tienen que imaginar y tener siempre una sonrisa en sus caras Y botar aire S, S, S ¿Ya? Ahora sí, vamos a pronunciar Perdón, y la lengua queda suspendida La lengua no toca ni arriba ni abajo Nuestra cara va a estar un poquito chistosa Pero así es como hay que pronunciar Sonrisa X, 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 boten aire Uy, perdón Y la lengua suspendida XI, XIA, XIAO, XIANG Que al final, no se olviden Vamos entonces con dos consonances facilitas que son la W y la Y O la Y La W suena como WOT en inglés WO, WU, WAN, WAE, WA, 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 WA No está nada difícil La Y suena a YESO Como nosotros decimos YESO YAA, YI, YUE, YAN Nada difícil con la pronunciación de estas consonantes Y para terminar con este tu primer día de pronunciación O tu primer día en el acercamiento al chino mandarín Aprendamos a pronunciar la ZH, la CH y la SH Los más difíciles para algunos Pero en realidad no es difícil ¿Por qué? Porque yo te explico con ejemplos muy válidos Y que no te vas a confundir Muy bien ZH DJ D, 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 DJ ¿Se acuerdan cuando antes íbamos a las discotecas? DJ 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 Como DJ suena la ZH Ahora sí, vamos a leer las sílabas que están ahí Y aquí también En este grupo de consonantes La I no suena como nuestra I de todos los días en español Si no suena la I rara ¿Cómo? Escuchen J JÚ JÁNG JUAN ¿Sí? DJ J, J, J Muy bien, la ZH Continuamos con la CH Suena igual a las palabras en CH Charco, chatarra, chorro, chévere Y la I también suena con la I rara Repitan conmigo La E recuerden Perfecto Y la SH aquí, esto es fácil La SH cuando tú quieres decirle a alguien que haga silencio SH, 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 silencio Silencio Y ahora sí vamos a leer para terminar con esta clase SHI, SHU, SHAN, SHAU Felicidades Felicidades Has aprendido a pronunciar absolutamente y en menos de 20 minutos Las consonantes en chino mandarín Y los tonos Ahora que hemos terminado las consonantes Hagamos un pequeño repaso de los tonos para culminar ¿Sí? Aquí está MÁ 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 Así es Repito este video las veces que sean necesarias Y te felicito porque has culminado el primer día del reto de chino mandarín en 7 días Mañana te va a esperar tus primeros saludos y despedidas No, saludos con los chinos Entonces, el día de hoy no hay ninguna tarea Pero te recomiendo practicar Te recomiendo practicar O no, ¿sabes qué? Si dejemos una tarea La tarea es que repitas esto durante el día MÁ 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 Otra vez MÁ 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 Si estás en este reto Haz una historia en Instagram diciendo MÁ 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 Y mencionando a mi cuenta chino y negocios con Freddy en Instagram Yo la repostearé para ti Si está bien te felicitaré Y si hay que hacer alguno que otro cambio o corrección Yo te corrijo Pero no te preocupes Mejor que te equivoques Y yo te corrijo Por eso te digo Mencióname en la historia Y esa es la tarea para hoy MÁ 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 En Instagram Mencióname Y bueno Te felicito Tu primer día ha culminado Te espero mañana Vamos a subirlo un poquito a la música Y así es como nos vamos a ir y a terminar esta clase Muchísimas gracias Hemos terminado por hoy Te espero mañana No te olvides de hacer la tarea Chau 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 Hiciste la tarea Número 2 de este reto Para hablar Para comenzar a hablar Chino mandarín Tu primer acercamiento al chino mandarín Entonces ya eres un experto en pronunciar las consonantes y los tonos ¿Verdad? Entonces vamos a comenzar a leer caracteres A leer los caracteres Vamos a bajarle un poquito a la música ¿Ya? Y comencemos la clase A ver Esto ya lo vimos ayer Esto de aquí es Hola Informal Pero como ya sabemos pronunciar Y ya sabemos tonos Ahora sí Vamos a leer lento Pero seguro Bien Ni hao Otra vez Ni hao Ey Pero profe No me había dicho que el tercer tono Era como el niño malcriado Que decía A A Pues sí Pero Aquí viene el asunto Hay una que otra reglita Una regla De pronunciación en chino mandarín En este caso es la regla De los dos terceros tonos seguidos Cuando hay dos terceros tonos seguidos Ya sea Ni Ja O El primer O sea La primera sílaba cambia de tercer tono A segundo tono ¿Y cuál era el segundo tono? El que solo sube Entonces Pasamos de Ni Ja O A Ni Ja O ¿Y por qué pasa esto? Precisamente porque Me escucharon cuando yo dije Ni Ja O Suena raro No suena Amigable No suena Muy Soft Entonces Para eso son estas reglas Para llevar la pronunciación Y que sea un poquito más llevadera Entonces Es por eso que Existe esta regla Y no son muchas Son unas tres Cuatro Pero entre las más importantes Está esta Repito Dos terceros Tonos seguidos ¿Esto qué significa? Que la primera sílaba Pasa de Tercer tono A Segundo tono O sea De Ni Ja O A Ni Ja O Son unos expertos Muy bien Entonces ¿Qué significa esto? Ya Ni Ja Es Ola Pero es un Ola Informal Informal Porque así como en Español Existe el Tú Y el Usted En chino mandarín También existe una diferencia Para tratar a las personas Con respecto Y tratarla Como nuestros amigos Entonces Si Ni Ja Es el Ola Informal ¿Cuál es el Ola Formal? Aquí está Ni Ni La En el final Ja Ni Ja O El Ola Formal Y ¿Por qué? O sea Se parece mucho Pero aquí está la explicación Así como en español Así como en español Dije Tenemos el Tú Y el Usted Así también Existen En el chino mandarín Pronombres Tus primeros pronombres En chino mandarín Ni Tú Ni ¿Si? Entonces Ya teniendo esa diferencia Ahora ya tenemos Un poquito más Entendimiento De por qué Ni Ja Es Hola Informal Porque por supuesto Tiene el pronombre Tú Y tenemos El Ni Ja Que es Hola Formal Pero porque tiene El pronombre Usted ¿Si? Estamos claros Muy bien Ya sabemos Dos saludos El Hola Informal Y el Hola Formal Y los dos Pronombres Tú Y Usted ¿Qué tal hasta ahora? Está bastante bien Ahora No solo se dice Hola En chino mandarín También se dice Buenos días Buenas tardes Buenas noches Entonces Eso es lo que vamos a aprender En este momento Ya estamos combinando Más consonantes Abajo tienen ¿Cómo se pronuncia? ¿Ya? Ojo con los tonos Esto de aquí Significa Buenos días ¿Ya? Y ahí Tenemos El Jao Ya lo venimos Viendo En las diapositivas Anteriores Este es el carácter Bueno O bien ¿Ya? ¿Y qué significa Zao shang? Eso de ahí Significa Como que Por la mañana O la mañana Entonces Ya más o menos Por ahí le vamos Viendo el sentido Bien por la mañana Es como Buenos días Zao shang Jao Buenos días ¿Qué tal? Quizás se te haga Un poquito complicada La pronunciación Perdón De la De la zeta ¿Sí? Pero Recuerden La zeta Una abejita Z Z Zao Zao Shang S-H Sh-sh-sh-sh-hao Buenos días Practiquen Practiquen Porque hoy También hay tarea Hoy también hay tarea Buenas tardes ¿Sí ven el patrón? Antes era Zao shang Hao Ahora es Xiao Hao Buenas Tardes Xiao 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 Tercer tono Y luego viene El Hao Hao Xiao Xiao Hao Buenas Tardes ¿Ok? Ahora En la noche Se dice Buenas noches ¿Sí o no? No Si ven Todo termina con Hao Al final Viene a ser el Buenas Como el bueno Porque ya aprendimos Que Hao Es un adjetivo Que significa Bien o bueno Entonces Ya tenemos Buenos días Zao shang hao Buenas tardes Xiaowu hao Y buenas noches Wuan shang Hao ¿Qué te parece? Ya sabes Saludar en chino mandarín En tu día número dos Imagínate todas las cosas Que puedes lograr Muy bien Ahora ¿Cómo se dice ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en chino mandarín? A ver Vamos allá Nosotros ya sabemos Que Ni hao Ni hao Significa Hola Y ahí nosotros Tenemos un carácter nuevo Que es la partícula Ma La partícula Ma La partícula Ma Es la que se pone Al final de las oraciones Para convertir Esa oración En una pregunta Entonces Si combinamos El Ni hao Con ma Eso viene O significa ¿Cómo estás? El significado literal es Tú Por Ni Que significa Tú Y luego también tenemos El Hao Que ya aprendimos Que significa Bien Y el Ma Que es lo que da La palabra de pregunta Entonces Tú bien Tú bien Ni hao Ma ¿Cómo estás? Entonces Muy bien Ya lo dominamos esto Ya sabes incluso Hacer preguntas en chino mandarín En tu día 2 Continuamos entonces Otro tipo de saludo Para olvidarnos un poco del Del Ni hao Del hola Buenos días Buenas tardes Buenas noches Con tus amigos También tienes otro tipo de saludo Que es el ¿Qué tal? What's up? What's up? ¿Qué tal? Otra vez Una vez más lento Una vez más lento Tercer tono Sin tono Cuarto tono ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto significa ¿Qué tal? A tus amigos más cercanos Puedes combinar con el Ni hao ¿Qué tal? ¿Sí? Algunos saludos hemos aprendido hoy Y repasa porque hoy hay tarea Y la tienes que subir a Instagram Para yo poder revisarte Ni Tanmayan Pues ahora estamos combinando El pronombre tú Con el Tanmayan Porque decir Tanmayan Está bien Como que What's up? Pero Si queremos hacerlo más ameno Con un amigo O sea Tú ¿Qué tal? ¿Cómo te va a ti? Pues vamos agregando El pronombre Ni 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 Tanmayan ¿Tú qué tal? ¿Tú qué tal? Ni Tanmayan Ni Tú Y Tanmayan ¿Qué tal? Y ahí abajo pues tenemos en amarillo La forma de para pronunciar Porque recuerden Estamos en un chino soft Es tu primer acercamiento al chino mandarín En el cual yo te voy a explicar Que el chino mandarín es sencillo Es muy sencillo Muy bien Ahora Los chinos Tienen una forma muy particular Para saludar Ya aprendimos Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal tú? Pero Esta forma que está aquí Ellos saludan preguntando Si tú has comido Si tú has De verdad Si has almorzado Si has comido Entonces ¿Qué tal? Chifan La Ma Otra vez Chifan La Ma ¿Qué es eso? ¿Qué es eso Freddy? Veo muchos caracteres A eso voy A ver Chifan Significa comer El verbo comer Fan Fan Con cuarto tono hacia abajo Fan Significa arroz ¿Qué es eso? Eso de ahí Es la partícula Que hace que cualquier verbo En chino mandarín Se convierta En pasado En chino mandarín Los verbos No se conjugan Miren lo fácil Que es En chino mandarín Los verbos No se conjugan Así que tú Simplemente Le pones el Al lado Y eso Se vuelve Pasado Obviamente Tiene otros Usos Como cambio De situación Pero ya Eso para después Lo más importante Es que tú sepas Que en chino mandarín Los verbos No se conjugan En este caso Está preguntando Si es que Comiste Chifan La Ma Partícula de pregunta Entonces Ahí abajo Está la forma Para leerla Chifan La Ma Pero recuerda Que con la ZH Y con la I La I no suena a I Sino a Chif De todas formas Ahí abajo Está la explicación Chif Comer Fan Arroz Le Pasado Y ma Partícula De pregunta Y también Una que otra cosita La tiene otros usos Pero eso Para después Por ahora Recuerden Que para saludar Tú puedes decir Comiste Eso es un saludo Chifan La Ma Chifan La Ma Si quieres sonar A chino Chino Tienes que saludar Así Hay otras formas De saludar También Como que Últimamente ¿Cómo te va? Últimamente ¿Cómo te va? Últimamente Estás bien ¿Ya? Vamos a ver Últimamente Últimamente Esto significa Últimamente Jao 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 Ma Que era Jao Jao Es bueno ¿Verdad? O bien Entonces yo digo Jao Ma Bien Ok Entonces Uniéndolo todo Zui Zui Zin Últimamente Jao Ma Estás bien Y yo sé que no hay ningún verbo estar ahí Porque recuerden que el chino mandarín es algo muy sencillo Simplemente es Últimamente Bien Últimamente Bien ¿Ya? Entonces Vean lo sencillo Ya hay otra forma de saludar En un futuro Cuando vayan a algún local De que el dueño sea Sea chino Dile Ni hao Zui Zin Hao Ma Te van a dar Un buen descuento Por hablarles en chino mandarín Muy bien Ahora Aquí no solo vamos a aprender a saludar Vamos a aprender a responder Porque No necesariamente estás bien Puede que tengas un mal día Puede que tengas un buen día Entonces La respuesta para decir Muy bien Muy bien Jao Y aquí otra vez estamos utilizando la normativa De que cuando hay dos terceros tonos seguidos La primera sílaba cambia a segundo tono Entonces no se lee Jao Jao No se lee así Se lee Han Han Jao Han Jao Donde Han Significa Berry O muy 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 Y que era Jao Bien Entonces combinando Han Jao muy bien muy bien entonces si alguien te pregunta cuando te saluda últimamente qué tal está bien muy bien y si estamos teniendo un mal día porque todos tenemos malos días pujao pujao literal no bien lo cual significa mal no bien significa mal y miren otra vez el chino facilito hay muchos adjetivos que tranquilamente puedes utilizar su antónimo poniéndole el pu antes que pú como está en la notita ahí abajo significa no pu no pu no puja o no bien o sea mal otra vez te preguntan y se llama pujao pujao si entonces ahí tienes las dos opciones de respuesta en lo cual hoy en tu día número 2 has aprendido algunos saludos y aparte has aprendido a responder si estás o muy bien o si estás mal ahora tarea para el día número 2 tú puedes escoger cualquier saludo que tú quieras de lo que has aprendido hoy intenta no usar el el ni hao y el ni hao y mención menciónalo pronuncialo y también menciona me chino y negocios con freddy grábate en una historia en instagram y di yo lo revisare lo reposteare te corregiré si hay que hacer uno que otro ajuste o te felicitaré si has pronunciado bien te felicito has terminado el segundo día del reto para hablar chino mandarín entonces vamos a culminar subiéndolo un poquito a la música y con eso terminamos hoy no te olvides de la tarea practicar es muy importante no tengas miedo de equivocarte preferible que te equivoques conmigo y que te corrija a que mantengas estos errores por mucho tiempo terminamos la clase de hoy no te olvides de la tarea bye bye es el día 3 de este reto para comenzar a hablar chino mandarín sabes pronunciar verdad sabes saludar en chino mandarín ahora vamos a aprender unas frases para que les caigas bien a tus amigos chinos o para romper el hielo frases cordiales para que les puedas decir a tus amigos o amigas chinos perfecto vamos a bajarle un poquitín a la música y vamos a comenzar la clase perfecto a ver ya aprendimos los pronombres verdad los pronombres ni que significa tú y niu que significa usted perfecto ahora eso ya lo tenemos bastante claro también aprendimos otra cosita que nos va a ayudar muchísimo en este nuevo día del reto que es que era eso sí si repasaste tú tú vas a saber por cierto espero que hayas hecho la tarea si no hiciste si no hiciste la tarea estás a tiempo todavía para hacerla yo la revisaré y te felicitaré o te corregiré de ser necesario bueno también aprendimos muy bien perfecto ahora que ya tenemos claro lo que significa que significa muy un adverbio y tenemos claro lo que ni que significa tú y niu que significa usted ahora que tenemos clarísimo eso vamos a dar cumplidos a nuestros amigos porque nunca está de más dar uno que otro cumplido para para caer bien verdad e incluso le podemos decir a nuestros amigos a nuestras amigas ya que los aprendimos a saludar a ver qué tenemos aquí ni han shuai ya ni han shuai y qué es ese shuai que está al lado de heng que significa muy pues es el adjetivo guapo guapo handsome o sea si hay algún algún chino que les parece guapo que les parece atractivo pues chicas les pueden decir ni han shuai shuai con cuarto tono hacia abajo es el adjetivo guapo entonces aquí prácticamente ya estamos aprendiendo a describir a describir a una persona tú eres muy guapo y me dirán pero freddy dónde está el verbo ser pues otra vez chino mandarín muy fácil simplemente es como ven ahí tú muy guapo tú muy guapo se acabó no es necesario poner el verbo ser ni han shuai tú muy guapo como dice en la nota literalmente dice tú muy guapo y shuai es el adjetivo pues guapo ya pero ojo shuai es guapo para para hombres para masculino hay un adjetivo que significa hermosa ya este solo va hacia sustantivos femeninos y y y mujeres sí chicas entonces vean por ejemplo ni han piaolian recuerden la pronunciación de la p p p p p ni han piaolian tú eres muy hermosa o literalmente tú muy hermosa ni han piaolian ya vean ahí el amarillito es como pronunciamos así nomás y es que todavía no con no 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 dominamos muy bien el pinyin pero recuerden que toda la pronunciación está explicada en el día 1 a detalle vean este patrón ni han ni han van y al lado ponen cual cualquier adjetivo en este caso tenemos el adjetivo guapo shuai y tenemos el adjetivo hermosa piaolian perfecto muy bien ahora em podemos nosotros cambiar el pronombre ni qué significa ni significa tú eso ya lo vimos pero si se acuerdan que había un pronombre que es usted 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 es nion nion ya entonces aquí nosotros estamos cambiando el ni por el nion y vean nion han shuai usted es muy guapo usted es muy guapo literalmente usted muy guapo y otra vez shuai es el adjetivo guapo y si le queremos decir a una chica que es muy guapa pero queremos mantener el respeto nion 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 ¿Sí? Bueno, aquí me he equivocado. Le voy a poner el... porque es usted. Entonces, usted muy hermosa. Vean ese patrón que tenemos que simplemente que hay que reemplazar los pronombres. Una vez que nosotros ya tenemos claro el uso del... que significa muy, ¿sí? ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a aprender otro adjetivo, un adjetivo que significa feliz, feliz, happy. Muy feliz. Muy feliz. Perfecto. Muy feliz, muy feliz, ¿ya? Entonces, vean eso. Cualquier adjetivo le estás dando un grado alto a ese adjetivo. Aquí yo quiero decir que estoy muy feliz. Perfecto, ¿ya? Y como estamos nosotros aquí aprendiendo frases cordiales para decirlas a nuestros amigos, es importante aprender a decir encantado de conocerte o muy feliz de conocerte, ¿sí o no? Para eso vamos a aprender nuestro segundo verbo. Ya habíamos aprendido un verbo, ¿verdad? El verbo comer. En el día 2, si no me equivoco, ¿sí? Ya como estamos en el día 3, vamos a aprender el verbo conocer. ¿Y cómo se dice el verbo conocer? Aquí está. Reanshe. Reanshe. Conocer. Entonces, conocerte. Este conocerte, porque solito reanshe significa conocer. Pues, agregamos el pronombre ni, o sea, el pronombre tú, luego de reanshe. Reanshe ni. Conocerte a ti. ¿Ya? Conocerte a tú. Tú. ¿Sí? Yo sé que en español no se dice así, pero literal es conocer tú. Reanshe ni. Con tercer tono, el ni. Reanshe es el verbo conocer. Ahora, si ya sabemos que hankau xion significa muy feliz, muy feliz. Ahora, ¿cómo yo puedo decir encantado de conocerte o muy feliz de conocerte? ¿Ya? Hankau xion. Muy feliz. Reanshe ni. Muy feliz conocer tú. Aquí está completo. ¿Ya? Hankau xion. Muy feliz. ¿De qué? De conocerte. Reanshe ni. Literalmente, la traducción es muy feliz conocer tú. Vean, los verbos no se conjugan. Lo que te espera en el chino mandarín son oraciones muy sencillas. Lo más difícil es pronunciar, pero eso lo puedes arreglar con el tiempo. Pero mira esta oración. Muy feliz conocer tú. Muy feliz de conocerte. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos aquí el ni, que significa tú. Pero, ¿cómo podemos hacer nosotros esta oración un poquito más formal? Digamos que le queremos decir eso a un cliente o algún amigo. ¿Sí? ¿Cómo? ¿De verdad? Atinaron. Pues hay que cambiar el ni por el nión, que significa usted. Muy feliz de conocerle. ¿Ya? Un poquito más de... ¿De cómo se llama? Un grado de respeto más importante. Hankau xion. Muy feliz de qué? De conocerle a usted. Reanshe ni. Reanshe nión. Ya, literalmente muy feliz conocer usted. ¿Qué tal? Todo es un juego de reemplazos. El chino mandarín es sencillo. Solo, por supuesto, depende del profesor que te explica. Y también de... De qué tanto el estudiante quiere aprender. Y yo sé que tú lo quieres aprender muy bien. A ver. Tenemos... ¿Qué es eso? Eso es el welcome. El bienvenido para todo. Para todo. Juan yeng. Bienvenido o bienvenida. ¿Sí? Juan, como Juan. El nombre es Juan. Juan yeng. Se usa para dar la bienvenida a una persona o un grupo de personas. Pero... ¿Cómo nosotros podemos estar seguros si es una persona o un grupo de personas? Pues, agregando los pronombres. ¿Y qué pronombres nosotros sabemos hasta ahora? El pronombre tú. Juan yeng. Bienvenido tú. Suena raro, pero como dice la nota ahí. Se puede agregar pronombres luego de Juan yeng para ser más específicos. Juan yeng. Bienvenido tú. ¿Ya? Si es que nosotros le estamos diciendo a alguien en particular. Pero ojo, ese welcome es un poco informal. Es como para darle la bienvenida a tu amigo, a tu hermano. Alguien con el cual tú ya eres alguien cercano. Bueno, sin embargo, para hacerlo respetuoso. Muy bien. Yo sé, yo sé que tú sabías. Juan yeng nieng. Juan yeng nieng. Bienvenido usted. ¿Sí? O sea, si lo vemos estrictamente hablando significa bienvenido. Pero si tú le pones el nieng, que es el pronombre usted. Al final, pues, le da un grado más de respeto. Y los chinos van a saber, esta persona ha estudiado bien chino mandarín porque me está tratando con respeto. Esta persona no me conoce, no es mi amigo, pero me está dando la bienvenida. Y una vez más. Uy, mataré, perdón. Se puede dar la bienvenida y especificar a quién es. Ni o ni un. Dependiendo del grado, ¿sí? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso que tenemos ahí? Estamos llegando al plural. Y el plural en el chino mandarín es la cosa más fácil que existe. Simplemente le tienes que, como dice ahí en la nota, para convertir los pronombres a plural, simplemente tienes que agregar man. Man, esa partícula que está ahí. ¿Ya? Man, huán yén, bienvenido, ustedes. Ni man, 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 man. Como decir hombre en inglés, man. Ni man, ni man. Se convierte el tú, se convierte en ustedes. Y aquí formal, informal es lo mismo. Ustedes siempre va a ser ustedes. Juan, yín, ni man, ¿sí? Y aquí tenemos solito, pues, para estar seguro de lo que hemos aprendido. El pronombre, ustedes. Ni man, ni man, ¿sí o no? Bien. ¿Está claro el tema de los plurales? Es sencillo, como ustedes pueden ver en el chino mandarín. Y por el momento, bueno, solo sabemos dos pronombres. Pero bueno, este capítulo es frases cordiales para ser amigos y socios, ¿verdad? Hay que aprender a agradecer también. ¿Y cómo se agradece? Acuérdense, ¿cómo se pronunciaba la X? Tienes que tener una sonrisa en la boca. Gracias. Ahí yo lo pongo con ese como que, sí, sí. No es 100% sí, sí. No es así. Pero como recién estamos ingresando al chino mandarín, lo pongo así. Pero recuerden, sí, sí, sí. Eso significa gracias. Y al igual que el huán yín, también nosotros podemos ser más específicos. Si nosotros queremos agradecerle a un grupo de personas que nos visitan a nuestra empresa o lo que sea, ¿cómo se hace? Sí, sí, ni man. Sí, sí, ni man. Gracias a, ¿a quiénes? Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Sí, sí, ni man. Porque sí, sí significa gracias y ni man significa ustedes. ¿Ya? Muy bien, ahora que aprendimos ya a agradecer, vamos a aprender unos cuantos pronombres más. Ya sabemos tú y usted. Ahora tenemos yo y él. Yo, ¿cómo se dice? Se dice... Tercer tono. Y el pronombre él. Ta. Ta. El pronombre él. El pronombre él. Entonces, aquí tenemos ya los pronombres yo y él. Ahora, ¿cómo se dice ella en chino mandarín? Aquí tenemos, se pronuncia igual. Él y ella se dice... Ta. Ta con primer tono. ¿Sí? Pero, si pueden ver ahí el carácter está diferente. O sea, se parece en un 50%. Pero el lado izquierdo de ta de hombre es diferente al lado izquierdo del ta de mujer. Entonces, ojo con eso. Ta... Él... Y ta... Que significa ella. Entonces, de paso, que hemos aprendido frases cordiales, estamos aprendiendo pronombres adicionales. Y ahora, ¿cómo diría nosotros? Nosotros. Nosotros. Woman. Porque wo significa yo y man es el plural. Entonces, woman significa nosotros. Y ellos. Ta... Man. Ta... Man. Pero ese es el carácter de masculino. Y ellas. Ta... Suena igual. Yo lo sé. Pero miren el carácter. Cambia. Entonces, en este corto capítulo del día número 3, para comenzar a hablar chino mandarín, ya te sabes todos los pronombres. Sabes agradecer. Sabes dar la bienvenida. Sabes decirle, dar cumplidos a los chinos, a las chinas. Le sabes dar cumplidos. Entonces, vean todo lo que hemos aprendido en esta corta clase. En el día 3. Y faltan todavía más días para que se acabe esta semana tan importante de tu primer acercamiento al chino mandarín. Eso ha sido todo por hoy. Como siempre, vamos a terminar la clase con un poquito de música. Y bueno, con eso me despido hoy. Pero, hay tarea. Hay tarea. ¿Y cuál es la tarea? La tarea es que me menciones en Instagram, arroba chino y negocios con Freddy, diciéndome todos los pronombres en singular. Y si quieres hacerlo mejor, pues, pronombres en singular y en plural. Grabándote con la camarita del selfie. Yo lo revisaré, lo repostearé, te comentaré y te felicitaré si estás bien. Bien, muchas gracias. Nos vemos mañana. Mañana se viene una clase muy cargada. Y mañana, ¿qué es que toca? Mañana toca hacer preguntas sencillas para romper el hielo. Eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Gracias. Nos vemos mañana. Y no te olvides de la tarea. Chao, chao. Chao. Bienvenidos. Es el día 4. ¿Cómo huele el tiempo? Pero hemos aprendido bastante. Hemos aprendido un montón. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Dice, preguntas sencillas para romper el hielo. Nosotros ya habíamos aprendido cómo hacer preguntas con la partícula MA. ¿Se acuerdan? Vamos a bajarle un poquito a esto. Y vamos a comenzar, pues, con el día 4 del reto. ¿Hiciste la tarea? No me mientas. Dale, haz la tarea. Practica. Yo lo reviso. Y te felicitaré o corregiré. ¿Sí? Vamos allá. Continuemos. A ver. Bien. Aquí nosotros tenemos algo. Dos caracteres que ya conocemos. Que son el carácter NI, que es TU. Y luego tenemos el carácter MA, que es la partícula de pregunta. ¿Sí? Pero en el medio nosotros tenemos un adjetivo. Un adjetivo. Ese man con segundo tono. Man significa ocupado. Ocupado o ocupada. Ah, ¿por qué? Porque otro punto para el chino mandarín. Los adjetivos no cambian si son masculinos o femeninos. Como en español, que se dice cansado o cansada. Ocupado o ocupada. Olvídate de eso. Porque en el chino mandarín, aparte de que los verbos no se conjugan. Pues los adjetivos tampoco cambian la forma si son masculinos o femeninos. Entonces, mira esto. Con tal de que tú, el adjetivo man, estés seguro que significa ocupado o ocupada. Nosotros ya podemos hacer preguntas. ¿Sí? ¿Se acuerdan del NI, HAO, MA? ¿Tú, BIEN? Pues ahora vamos a reemplazar el HAO por otro adjetivo que significa ocupado. ¿Tú, ocupado, MA? Porque MA es la partícula de pregunta. Es una forma para preguntar. ¿Tú estás ocupado? ¿Ya? Recuerda que MA se pone al final para hacer preguntas. Literalmente significa tú ocupado. MA significa ocupado o ocupada. Ahí en la nota que está abajo. Ahora, nosotros también tenemos que aprender a responder. ¿Sí? ¿Cómo se decía muy bien en chino mandarín? Pues, ¿se acuerdan? HEN HAO. HEN HAO. Y ahora, ¿cómo yo digo? MUY OCUPADO. ¿Ya? ¿Ya? HEN MAN. HEN MAN. MUY OCUPADO. HEN. Que es MUY. Más el adjetivo que antes era HAO. Ahora es MAN. HEN MAN. MUY OCUPADO. O OCUPADA. Esta es una respuesta positiva a la pregunta anterior. Se da a entender que se está MUY OCUPADO. Pero yo también puedo darle un valor adicional. Porque yo siento que esa oración está un poquito, un poquito vacía. Yo necesito agregarle el pronombre YO. Porque si me preguntan a mí, yo tengo que responder con YO. Es al igual al español. Si te preguntan con tú estás ocupado, yo estoy muy ocupado. Asimismo, en el mandarín hay que tener una concordancia. Entonces, ¿estás ocupado? NI MAN MAN. NI MAN MAN. WA HEN MAN. YO. MUY OCUPADO. Agreguemos el pronombre YO para que la oración quede más completa. Y que sea un poquito más amistosa, ¿verdad? Para que esté completita. WA. YO. HEN. MUY. MAN. Ocupado o ocupada. Y bueno, pues en español nosotros decimos yo estoy muy ocupado o yo estoy muy ocupada. Pero en chino mandarín no se necesita. Literal es yo muy ocupado y se acabó. Nota. Podemos ser más específicos y agregar el pronombre WA al inicio de la oración. ¿Sí? ¿Qué les parece? Pero no siempre nosotros estamos ocupados. Nosotros podemos no estar ocupados, tener tiempo libre. Y al igual que HAO era bueno o bien, ¿cómo se negaba? PU HAO. No bien, o sea, mal. Aquí también. Qué sencillo. Facilito. PU MAN. PU MAN. NO OCUPADO. NO OCUPADO. ¿Sí? O sea, que está con tiempo libre la persona. PU MAN. Esta es una respuesta negativa a la pregunta anterior. Se da a entender que NO se está ocupado. PU MAN. Pero también suena un poquito vacía esta pequeña oración. Suena un poquitín vacía. ¿Qué le falta? Agregarle el pronombre, ¿verdad? WAPU MAN. YO NO OCUPADO. O YO NO OCUPADO. Dependiendo, ¿verdad? WAPU MAN. YO NO ESTOY OCUPADO. Así mismo no hay que poner el verbo SER. YO NO OCUPADO. Y punto. Podemos ser más específicos y agregar el pronombre YO al inicio de la oración. Muy bien. Estas son preguntas para romper el hielo. Porque tú le puedes preguntar a tu amigo, ¿estás ocupado? Estoy muy ocupado o no estoy ocupado. Entonces, son preguntas para romper el hielo. Ahora, otra pregunta para romper el hielo es esta. Ahora, tenemos esta nueva oración. Donde vemos feliz. Pero nosotros ya habíamos aprendido la palabra feliz, ¿verdad? Pues, vamos a aprender tu primer sinónimo. Porque nosotros aprendimos antes que KAO SHIEN significa feliz. Pero aquí nosotros también tenemos que KAI SHIN significa feliz. Entonces, tú feliz MA. Tú estás feliz. Tú feliz MA. KAI SHIN es un sinónimo del adjetivo que aprendimos antes. Ambos significan feliz o contento. Y al igual que las horas de las preguntas para romper el hielo anteriores, también vamos a aprender a responder de una forma positiva o una forma negativa. A ver, si tú estás contento, ¿cómo respondes? Sin necesidad de poner el verbo ser. Literal, sí, yo muy feliz. Porque KAI SHIN es un sinónimo de KAO SHIN, donde ambos significan feliz. Pero nosotros también tenemos ahí TUI. ¿Qué es eso? TUI es una forma para afirmar, ¿ya? Puedes decir TUI, WA HAN KAI SHIN, SI. Yo muy feliz. O sea, tú tranquilamente puedes responder con WA HAN KAI SHIN, está bien. Pero si nosotros ya queremos tener una conversación más amigable, pues hay que ponerle el SI, el CORRECTO. TUI, estrictamente hablando, significa CORRECTO, pero aquí puede ser utilizado como un SI. TUI, WA HAN KAI SHIN. Ahora, y si no estoy feliz, al igual que nosotros poníamos el TUI al inicio para afirmar, ahora viene PU. ¿Qué significaba PU? Con cuarto tono, NO. NO, entonces ahora NO. YO NO FELIZ. NO, YO NO FELIZ. PU, WO PU KAI SHIN. O sea, BU KAI SHIN significa triste. Vean, o sea, incluso hay muchísimos adjetivos que simplemente poniéndole el BU antes, se convierte en su inmediato antónimo. Entonces, ¿qué más les puedo decir? O sea, no se conjugan verbos. Los adjetivos no cambian con femenino ni masculino. Hay muchos adjetivos con los cuales tú negándolo con BU se convierte, se convierte, perdón, en su antónimo. O sea, vean qué fácil es la gramática en el chino mandarín. PU, WO BU KAI SHIN. NO, YO NO FELIZ. PU también puede ponerse al inicio de la oración para reafirmar la negación. Bien, vamos a aprender más adjetivos para que les hagas las preguntas a tus amigos chinos, ¿sí? NI SHU FU MA. NI SHU FU MA. ¿Qué significa SHU FU? Tú, cómodo o cómoda, o sea, estar, estar cómodo, estar cómodo. Entonces, tú estás cómodo o tú cómodo, sin el verbo ser o estar. Tú cómodo, ¿sí? ¿Y cómo puedo responder? Yo muy cómodo. WO HAN SHU FU, ¿ya? Pero estamos haciendo reemplazo, aprendiendo adjetivos, porque el tema de hoy es haciendo preguntas a tus amigos, ¿sí? NI SHU FU MA. TU, cómodo, ¿sí? Ahora, vamos reemplazando para no siempre utilizar el pronombre TU. Vamos a utilizar otro pronombre, otro pronombre, perdón, el pronombre EL. TA SHU FU MA. TA SHU FU MA. EL ESTÁ cómodo. Yo estoy conversando con alguien, le digo, EL ESTÁ cómodo, lo ve incómodo. EL ESTÁ cómodo. TA SHU FU MA. EL ESTÁ cómodo. Nota, aquí simplemente estamos reemplazando pronombres. Así de sencillo, reemplazando pronombres. Ok. Sigamos reemplazando, ya no quiero preguntar si él está cómodo, ahora quiero preguntar si ella está cómoda. ¿Sí ven? TA de masculino, TA de femenino. Ella está cómoda. TA SHU FU MA. TA, ella. SHU FU, cómoda. MA, partícula de pregunta. Y así cualquier adjetivo, cualquier pronombre. ¿Quieres practicar? Hagámoslo con plurales. Hagámoslo con plurales. NIMAN SHU FU MA. ¿Ustedes están cómodos? Porque NIMAN, como lo vimos en el día 3, ¿ya? Y por cierto, espero que hayas hecho la tarea. NIMAN, ustedes. SHU FU, cómodos. MA. Miren, por ejemplo, no hay tampoco necesidad de hacer plural al verbo. COMO-DOS. Nada. Ustedes, cómodos. MA. NIMAN, SHU FU, MA. Ustedes están cómodos. Ustedes cómodos. Aquí simplemente estamos reemplazando pronombres. Y para terminar, aprender un último adjetivo para preguntarles a nuestros amigos chinos o socios para romper el hielo. Ustedes están cansados porque LE, con cuarto tono, LE significa cansado o cansada o cansados o cansadas. Ustedes, cansados, MA, NIMAN, LEY, MA, NIMAN, LEY, MA. Ustedes están cansados. LEY es el adjetivo cansado o cansada. Perfecto, 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 perfecto. Y con eso, hemos terminado el día 4 de este reto de Chino Mandarín. Yo sé que te está gustando. Yo sé que estás muy motivado. Y ese es el camino adecuado. Este es el camino adecuado. La motivación es todo. El Chino Mandarín te va a servir. No te rindas. Y la tarea de hoy, hazme una pregunta. Cualquier pregunta. Si quieres aprender algún otro adjetivo, búscalo en el diccionario. Hazme una pregunta. Y yo te la voy a responder en Instagram. Arroba, Chino y Negocios con Freddy. Hazme cualquier pregunta. Pregúntame si estoy contento. Pregúntame si estoy cansado. Pregúntame si estoy cómodo. Lo que tú quieras que yo te voy a responder. Con eso terminamos. No te olvides de la tarea. Hay que practicar. Y nos vemos mañana. El día 5. El día 5 está cargado de contenido que te va a gustar muchísimo. Nos vemos mañana. No te olvides de la tarea. Chao, chao. Estamos en el día 5. Ha sido una semana cargada de contenido. Has aprendido. Has aprendido tanto. En 5 días. Has aprendido a pronunciar. A saludar. A agradecer. A dar cumplidos a tus amigos. A romper el hielo con tus amigos. Ya estás listo para ir a China, parece. Para que hagas amigos y que hagas networking. Si quieres hacer negocios con China, ya puedes tener amigos chinos. Pero, ahora que ya sabes todo eso, hay que estar preparados para la primera salida. ¿Y cuál es la primera salida? Muy probablemente, va a ser en un restaurante. Vamos a ver las cositas que nosotros... Vamos a bajarle un poquito. Ahí. Las cositas que nosotros podemos decir en el restaurante. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. ¿Hiciste la tarea? ¿No la hiciste? Para un ratito este video y ve a hacerla. Etiquétame. Para revisar. Arroba chino y negocios con Freddy. Arroba chino y negocios con Freddy. Muy bien. Vamos. Ahora que vamos a tener nuestra primera salida. Déjenme bajarlo un poquito más. Eso. Ahí estamos. Vamos a aprender nuestros primeros adjetivos... Perdón. Primeros adjetivos de esta clase. Porque ya hemos aprendido algunos adjetivos. ¿Sí? Hemos aprendido cansado, ocupado, bueno, malo. ¿Cuál más hemos aprendido? Feliz, triste. ¿Sí? De los cuales algunos simplemente hay que poner el buh antes de y ya. Tenemos muchos adjetivos. Pero este adjetivo de aquí tiene algo particular. Este significa... Delicioso. Rico. Hablando de comida. ¿Sí? Porque ya sabemos que... Significa bueno o bien. Y... Ya lo vimos en el día 2. Que... Significa comer. ¿Ya? Pero juntos... Este adjetivo significa... Delicioso. Una comida rica. ¿Ya? Entonces... Miren. O sea... Esto es lo bueno del chino mandarín. Hay muchas cosas que cuando tú combinas... Caracteres. De la nada van saliendo adjetivos. De la nada van saliendo nuevos verbos. Y apunta de combinaciones. Miren esto. ¿Qué tal? Y... ¿Qué tal? Comer. Buen comer. ¿Qué? Delicioso. Rico. Muy bien. Repite conmigo. ¿Qué tal? Muy bien. Esto significa delicioso. A ver. Espera. Esto no está bueno. No está rico. ¿Cómo sería? Pues... Has... Le has atinado. Bu... Hao... Che. Es que el chino mandarín es muy fácil. El chino mandarín es sencillo. Existe una falsa concepción de que es una cosa complicadísima. Obviamente requiere su tiempo. Su esfuerzo. Pero gramaticalmente miren. Malo para comida. No delicioso. Malo para comida. ¿Sí? Ahora. ¿Cómo yo puedo decir que la comida o el plato de comida está delicioso? ¿Ya? Obviamente quizás no lo van a poder decir porque no saben cómo decir plato de comida. Pero yo en este momento les voy a enseñar cómo decir plato de comida. Cài. Cài. Repiten conmigo. Cài. Con cuarto tono. Esto significa plato de comida o comida. Entonces... Cài. Heng hao chí. El plato de comida o la comida está muy rica, muy deliciosa. Y una vez más, no hay necesidad de poner el verbo está. No. Simplemente... Comida muy deliciosa. Comida muy deliciosa. Tú estás en un restaurante y quieres agradecerle a la persona que te invitó. ¿Cómo le agradeces? Ya lo vimos. ¿Cómo se dice? Así es. La comida muy rica. Muchísimas gracias. El chino o tu cliente. Wow. Esta persona habla mandarín. Hay que tener una buena relación de negocios. Muy bien. Entonces, ahora... Esto aquí sí no te lo recomiendo decir porque te están invitando a comer. Pero si en algún momento estás con amigos y tienes el grado de confianza. Como para decirle que la comida no está tan buena. Que la comida está mala. La comida no está deliciosa. La comida no está buena. La comida está mala. Entonces, comida no rica. Comida no rica. Esto de aquí ten cuidado porque si te invitan tienes que comer. Pero es por motivos didácticos que te estoy enseñando cómo decir que la comida no está rica. Y ahora... ¿Cómo yo hago preguntas? Yo sé que sabes. Yo te expliqué. ¿Cuál es la partícula de pregunta? ¿Cuál es la partícula de pregunta? ¿Cuál es la partícula de pregunta? Entonces, si en cambio tú eres el que invita a tu cliente o a tu amigo a comer. Tú le puedes preguntar para asegurar su opinión de la comida. O sea, ¿qué te parece la comida? ¿Cuál es la partícula de pregunta? ¿Deliciosa ma? Vean lo fácil que es el chino mandarín. La comida está deliciosa. Ah, otra cosa. Otro punto para el chino mandarín. ¿Cuántos puntos tiene el chino mandarín? No sé. Pero en el chino mandarín no hay artículos. La comida. La... No hay eso. No hay. Comida deliciosa. Ya depende, pues, ¿no? Para responder esta pregunta, tenemos una respuesta positiva. Zai heng hao shi. O la respuesta negativa. Zai pu hao shi. Que es lo que acabamos de ver. Entonces, vean. Estamos combinando todo ya. Estás teniendo tus primeras oraciones en chino mandarín. En cinco días. Y faltan dos. Faltan dos días. Lleno de contenido. Ahora. ¿Cómo se dice yo quiero? ¿Cómo se dice el verbo querer? Probablemente no sepas porque es tu primer encuentro con el chino mandarín. Pero yo te voy a enseñar. El verbo querer es yao. Yao. Con cuarto tono. Hacia abajo. Huo yao. Huo yao. Yo quiero. No se conjuga. Yo querer. Yo querer. Ya. Imagínate un mundo cavernícola donde ningún verbo se conjugue. Bienvenido al mundo del chino mandarín. Bienvenido al mundo de la gramática más sencilla que puedas conocer. ¿Sí? Huo yao. Yo quiero. ¿Yo quiero qué? ¿Cómo se dice comer? ¿Recuerdas el día uno? Busca tus apuntes un ratito. Busca tus apuntes un ratito porque tú sabes que comer se dice chifan. Chifan. ¿Encontraste tus apuntes? ¿Hiciste la tarea? Estoy seguro que sí. Entonces, yo quiero comer. ¿Ya? Huo yao. Huo yao. Chifan. Huo yao. Chifan. Yo quiero comer. ¿Ya? En este caso, bueno, ya sabemos que chifan es literal comer arroz. Pero decir solo chifan también significa comer. En este caso, huo yao. Chifan. Yo quiero comer. ¿Por qué? Porque si tú dices solo huo yao. Chifan. Suena vacío. Suena muy vacío. Entonces, yo quiero comer arroz equivale a yo quiero comer. Yo quiero comer. ¿Tienes ganas de comer? Está bien. Ahora, ¿cómo se dice tú quieres comer? Ojo, no es pregunta. Simplemente decir una afirmación. Tú quieres comer. Un simple reemplazo del huo que significa yo con el ni. Que significa tú. ¿Qué tal? Se escucha la música todavía, ¿verdad? Pero, qué bien. Entonces, miren el reemplazo. Tú quieres comer. Ni yao chifan. Ni yao chifan. Tú quieres comer. Y ahora, te hago la pregunta. ¿Cómo yo hago esa pregunta? ¿De verdad? Estás en lo correcto. Hay que poner la partícula ma al final. Ni yao chifan ma. Tú querer comer. Tú quieres comer. Porque no hay conjugaciones. Tú querer comer ma. Ni yao chifan ma. Tú quieres comer. Obviamente, si van a un restaurante quieren comer. Pero, 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 pero. Estás aprendiendo a hablar. Estás dando tus primeros pasos al chino mandarín. ¿Sí? ¿Tú quieres comer? Ni yao chifan ma. Bien. Ahora. Te hago la pregunta. ¿Cómo yo respondo afirmativamente esto? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se decía ese carácter para afirmar? Para decir sí. Yo quiero comer. Yo quiero comer. Yo quiero comer. Sí. Yo quiero comer. Entonces, tué y es para afirmar. Y aquí no hay nada raro. Lo único es que estamos afirmando de que yo definitivamente quiero comer. Tué. Yo querer comer. Sencillo. Y si no quiero comer. Y si no quiero comer. Tú sabes. ¿Cómo se dice no? Ah. Has estado estudiando. Te felicito. Bu. 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 Yo. Bu. 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 Ya. Entonces, aquí estamos poniendo doble negación para hacerlo más específico. No. Yo no quiero comer. No. Yo no quiero comer. Bu. 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 No. Ya. Querer. Y chifan. Pues comer. Bu. 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 malo ya en tu primera salida en este reto de chino mandarín de siete días a ver ahora más vocabulario como se dice mesero o camarero fuyán fuyán y mira como yo voy moviendo la cara así como loquito pero hazlo esto es lo que va a marcar la diferencia entre una buena pronunciación y una pronunciación regular y una mala pronunciación entonces fuyán significa camarero nuevo sustantivo para ti anótalo a ver lo más importante pues en un restaurante pedir comida tú como llamas al camarero en este sentido si es la cultura un poquito y hay un perrito que está haciendo bulla y lo siento camarero o sea quiero pedir comida ya nosotros en por ejemplo en ecuador hacemos así señor disculpe ya pero en china no es que son mal educados sino ya es la cultura o sea la gente está acostumbrada a hacer esto fuyán fuyán o sea se grita como que mesero y no es irrespetuoso es socialmente aceptado yo no lo hago porque estoy acostumbrado a como que alzar la mano pero lo puedes decir fuyán y nadie te va a ver mal obviamente no grites mucho tampoco pero tenemos algo muy interesante al lado derecho que es bien sea bien significa pedir significa pedir pedir que comida porque nosotros ya sabemos que sabe significa comida pedir comida fuyán que tal qué tal qué tal y ahora ya hemos comido suficiente hemos comido suficiente y es hora de beber algo es hora de beber agüita es hora de beber agüita y aquí estamos aprendiendo un nuevo verbo y un nuevo sustantivo yo quiero yo quiero que quieres comer no ya comimos ahora queremos beber algo j 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 ¿Qué tal, ah? Si empezaste lunes, estamos viernes en el día cinco y prácticamente tú has aprendido muchísimo y te aseguro, te lo prometo, que en cinco días has aprendido más. Es que, no sé, me atrevería a decir que en dos semanas, dos semanas o por no decir tres semanas de las clases que te ofrecen en Zoom por Facebook. Porque mira, aprendiste tonos y pronunciación en un día y tonos y pronunciación en clases de Zoom te toman como cuatro o cinco clases. Entonces, estás mucho mejor que el promedio, te felicito. Y terminamos con la tarea. ¿Cuál es la tarea? La tarea es, mencióname en Instagram, arroba chino y negocios con Freddy y dime si es que quieres comer o si es que no quieres comer. O si es que quieres beber agua o si es que no quieres beber agua. Aquí tienes distintas opciones. Lo que tú quieras. Yo quiero comer, no quiero comer, quiero beber agua, no quiero beber agua. Mencióname, te repostearé y, ¿cómo se llama? Y te corregiré o felicitaré. Recuérdalo, equivócate, yo te corrijo. Nos vemos en el último día. Perdón, penúltimo día, día seis. Nos vemos mañana, no te olvides de la tarea. Estamos en el penúltimo día, en el día número seis. ¿Qué te ha parecido? ¿Te gusta el chino mandarín? Yo sé que sí. Dale, dale con todo que este es un idioma que te va a traer muchas oportunidades en el campo laboral, en el campo profesional. Y pues si te gusta China, vas a poder ir a visitar y tener una mejor experiencia cultural. Y hablando de experiencia cultural, hoy vamos a aprender a regatear. Vamos a aprender a regatear, porque si tú vas a China, de seguro te vas a ir de shopping. Las cosas ahí ya son un poquito más baratas. Entonces, mira en una semana todo lo que has aprendido. Y has aprendido cosas muy, muy, muy cotidianas. Porque por lo general, los libros que te dan en los cursos que tú encuentras por ahí, en todos lados, te enseñan oraciones que tú nunca en la vida, nunca en la vida las vas a utilizar. Pero aquí has aprendido vocabulario de restaurante, has aprendido a saludar, agradecer, de todo. Ya, en una semanita. Vamos al día 6. Aprender a regatear, porque todos queremos un mejor precio. ¿De verdad? ¿Con qué vamos a empezar? ¿Quieren empezar con la palabra caro o con la palabra barato? ¿Con cuál? Empecemos con lo caro, para luego que venga lo barato. A ver. Caro, en chino mandarín, se dice cue. Con cuarto tono. Cue. Cue. Esto es caro, ¿sí? Ahora, yo sé que tú me dirás, pero profe, hay una I. Sí, pero se pronuncia cue. Obviamente no es un cue, así como una E. Es cuí, ¿ya? Es una mezcla entre E e I. Cuí, ¿ya? Pero está bien, está bien. No nos enfrasquemos tanto con tal de que pronunciemos que cue significa caro. Estamos del otro lado, con cuarto tono, eso sí. Ahora, barato. Pien y ya. Pien y ya. Pien y ya. La p bota aire, ¿sí? Esto significa barato. Profe, pero ahí dice pian. Sí. Pero por eso yo te estoy poniendo ahí abajito que es como que pian y ya. Pien y ya, ¿ya? Pien, pian. Esto significa barato, barato, ¿ya? Caro, barato, caro, barato. Pero estamos regateando, por favor. Estamos regateando. Y para regatear hay que exagerar un poquito. Hay que decir, oh, demasiado caro. ¿Ya? Ya sabemos cómo se dice muy. Muy. ¿Cómo se decía muy? Jaán. Jaán. Entonces, ¿cómo se dice muy caro? Jaán. 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 ¿Sí? Pero, y demasiado para darle un grado un poquito más, más hacia arriba. Pues, es. Taey. Cué. Lo. El adjetivo, vamos a leer la nota. Cualquier adjetivo que se ponga en medio de. Taey. Espacio Lo Significa que el grado es muy alto ¿Sí? Significa que el grado es muy alto Entonces Aquí pues tenemos La forma de no exagerar Sino llevarlo a demasiado Cuarto tono Demasiado caro Para antes Uy no, esto está demasiado caro Y luego vamos a regatear Poco a poco Ahora, obviamente Esta es una oración que nosotros no la vamos a decir Porque si está barato, mejor para nosotros Vamos a ahorrarnos un poquito de dinero Ahora TIE PIEÑILO TIE PIEÑILO Demasiado barato, no lo digan Si está barato, déjenlo ahí Y aprovecha El precio barato Aprovechalo ¿Sí? Y Luego Tenemos Asimismo Cualquier adjetivo Que se ponga en medio de TAE Y LØ Significa que el grado es muy alto El grado es muy alto Bien Entonces, ya que sabemos exagerar un poquito a demasiado Estamos regateando Hay que aprender de memoria los números en chino mandarín Esto Esto, sí Es Cien por ciento memoria Y no está nada difícil ¿Sí? A ver Vamos a ver Cero se dice Leo Leo Uno Uno Se dice I I Dos Se dice R R ¿Sí? Creo que le voy a bajar un poquito Ahí estamos ¿Sí? Muy bien ¿Cómo se dice tres? San Cuatro es Cuidado No es sí Ya les dije Con la S La I no se pronuncia como nos tres en español Es León I R San Si Cero Uno Dos Tres Cuatro Vamos a aprender hasta el número diez ¿Sí? Cinco U Seis Leo Siete Chi Ocho Pa Nueve Yó Y diez Sh Otra vez Una vez más del cero al diez Lento pero seguro Del cero Del cero al diez Cero León Uno Y Dos R Tres San Cuatro Tres Tres Cero Tres Tres Los números del uno al diez en chino mandarín Muy bien. Ahora, estamos regateando, estamos regateando, hay que aprender a preguntar cuánto cuesta, ¿sí? ¿Y cómo se dice cuánto cuesta? Aquí lo tenemos. Significado literal, vean la nota. Significa cuánto o how much, ¿ya? Y con segundo tono significa dinero, dinero. Entonces, el significado literal es cuánto dinero, cuánto dinero, ¿ya? O veámoslo como cuánto cuesta, cuánto cuesta, ¿sí? Yo sé que tienen una pregunta, pero profe, ¿por qué no hay un ma ahí? ¿Ya? No hay un ma porque, al igual que en inglés, existen palabras interrogativas. What, when, which, ¿ya? Asimismo, cuando en chino mandarín se utiliza una palabra interrogativa, que en este caso es多少, ya no hay necesidad de poner el ma al final. Esa es la razón. Sencillito. Ahora, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? A ver, esto cuesta un yuan, un yuan. Y yuan, y yuan, un yuan. Nota, yuan es la moneda que se utiliza en China. Ahora, ¿cómo digo ocho yuanes? ¿No te acuerdas cómo decir el número ocho? No importa. Regresa a la diapositiva. Ocho se dice, pa. Entonces, ocho yuanes es, pa yuan. Pa yuan. Ocho yuanes. Yuan es la moneda que se usa en China. Entonces, ya estamos aptos para comprar cualquier cosa que cueste de uno a diez yuanes. Ahora, para forma de ejemplo, ¿qué te parece si ocho yuanes para nuestra billetera es un poquito caro? Es un poquito caro. Yo quiero decirle al vendedor, yo creo que está caro. Yo creo que está caro. Para comenzar al regateo, aquí tenemos una nueva expresión. Una nueva expresión. Wa significa yo. Ya lo sabemos, es un pronombre. Ya lo aprendimos, si no me equivoco, en el día tres. Yueda. Yueda. Significa creer que. Pensar que. ¿Sí? Creer que. Pensar que. Wo jue da. Yo creo que. Yo pienso que. ¿Qué cosa? Han kue. Muy caro. Yo pienso que está muy caro. No se pone el verbo estar. Yo creo muy caro. ¿Me quieren vender esto? Yo digo, yo creo muy caro. Wo jue da. Wo jue da. Muy caro. Dame más barato. Ya vamos a eso. Ya entonces, para cualquier cosa que ustedes quieran decir, yo creo que. Yo pienso que. Es. Wo jue da. Wo jue da. Han kue. En este caso, yo creo que esto está muy caro. ¿Ya? Ahora, vamos a aprender un verbo. Un verbo que este es el verbo, el verbo de esta clase. El verbo regatear. El verbo regatear. Chiang, 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 chiang. Así, rapidito. Chiang, la G al final y chiang. Eso significa regatear. Regatear. ¿Por qué? Porque a veces, cuando nosotros vamos a una tiendita, el dueño dice, no se puede regatear. No se puede. ¿Ya? Ya vamos a ver cómo se dice eso para que cuando te lo digan tú entiendas y puedas tomar una decisión. Ahora, ya como nosotros, en la oración de aquí, nosotros pensamos que está muy caro y hay que pedirlo más barato. Te presento tu primera forma de regatear. Non significa poder. El verbo poder. Piang, chiang, 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 chiang. Barato, ma. Ahora sí se usa ma porque no hay ninguna palabra interrogativa. Entonces, non, piang, chiang, chiang, chiang. Non, piang, chiang. ¿Se puede más barato? Yo sé, Freddy, ¿dónde está el más? No hay ningún problema. Tú simplemente con decir puede barato, ya está implícito que tú le estás pidiendo que sea más barato. Puede barato, más. ¿Puede barato? Implícito, el más. Puede más barato, ¿sí? Está muy sencillo. Entonces, tú como ya viste que la cosa que quieras comprar está muy cara. Ahí tú estás preguntando si puede estar más barato. Anteriormente nosotros aprendimos el verbo regatear. Y si no se puede regatear, el dueño de la tiendita te va a decir. No, no se puede regatear. PUNON. No se puede no poder. No se puede regatear. Vaya a otra tienda. Porque en algunas tiendas no se puede regatear. Entonces, PUNON. No se puede regatear. Donde NON es el verbo poder. ¿Sí? O ya, yo sé que estás quizás un poquito triste porque no pudiste regatear. Entonces, tú le quieres decir al vendedor cuánto dinero tienes. ¿Ya? Puede que tú tengas cinco yuanes. Y aquí estamos aprendiendo el verbo TENER. Olvídate en el español. Yo tengo. Tú tienes. Él tiene. Nosotros tenemos. Ustedes tienen. Yo tuve. Tú tuviste. Él tuvo. Nada. Olvídate de conjugaciones. Toma las conjugaciones. Haz las bolitas y bótalas por allá. ¿Sí? Yo tengo cinco yuanes. El verbo TENER es YO. YO. El verbo TENER. UO YO. Yo TENER. Yo TENGO ¿Cuánto? UYAN. Cinco yuanes. Yo TENGO cinco yuanes. UO YO. UYAN. UYAN. Ya. Yo TENGO cinco yuanes. UO YO. UYAN. Ya. El verbo TENER. El verbo TENER. YO. Ahora. Si tú quieres todavía ser un poquito más... Eh... ¿Cómo te diría? TRÁGICO. Solo TENGO cinco yuanes. Es lo único que tengo. Vamos a utilizar... TRÁGICO. 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 DONDE TRÁGICO tubio. TENGO LONE. Yo solo tengo cinco yuanes. TENGO UNO. Cir bought. 完onSE. TENGO UYAN. TENGO UNO. YUNO. YUNO. lo que pudiste dijiste taekwila nan kien yi ma wo yo wian wo jiu wian entonces ya depende de ti has aprendido los números del 1 al 10 y has aprendido a regatear has aprendido un poquito a ser trágico todavía pero lo importante es que estás apto para ir a china a negociar por supuesto cosas de de 1 a 10 yuanes porque lo demás está en el curso de chino mandarín desde cero el cual está disponible en en hotmart en la plataforma de hotmart si tú estás aquí muy probablemente cuando termines el día 7 lo vas a ver y si te gustó el chino mandarín y te gusta cómo te explico el resto está asimismo súper detallado explicado tarea 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 cuál es la tarea muy sencilla muy sencilla dime cuánto dinero tienes es lo único tienes un yuan dime que tienes un yuan tienes tres yuanes dime que tienes tres yuanes tienes diez yuanes dime que tienes 10 yuanes mención a me lo reviso te repostearé y así vamos avanzando no te olvides de hacer la tarea guau queda un día y el día que te espera va a ser tu segunda salida que vamos a hacer en la segunda salida vamos a aprender muchísimo muy bien estudia y te espero mañana en tu séptimo día de aprendizaje de chino mandarín un abrazo y como siempre vamos a subir un poquito a la música ha llegado el día final del reto ha llegado el día final para demostrar todo lo que has aprendido y has aprendido muchísimo de hecho como te comenté estoy seguro que has aprendido muchísimo más que muchas personas que tienen clases por su y no lo digo por malo sino que es así estamos estamos llenos de ofertas de clases de chino mandarín en el internet donde meten 20 30 estudiantes en una clase de su educación y eso me molesta un poco porque los estudiantes salen más confundidos que motivados si y se suele poner valor agregado profesor nativo el valor agregado de un profesor nativo es cuando son niveles más altos intermedio avanzado ya pero para niveles iniciales lo mejor y créanme por favor no lo digo yo lo dicen todos mis estudiantes es mejor tener un profesor que te explique en español y como una cabeza programada en español entiende entonces muy bien vamos a continuar con el último día espero que hayas hecho la tarea si no la has hecho todavía estás a tiempo hazla mención a me arroba chino y negocios con freddy ok muy bien cuál es la cuál es el tema de hoy el tema de hoy es tu segunda salida tu segunda salida la primera la primera salida cuál fue fue en el restaurante verdad estabas en el restaurante ahora estás yendo al centro comercial y para ir al centro comercial uno no se teletransporta para ir al centro comercial uno tiene que tomar carro tiene que tomar un vehículo tiene que tomar un bus sí entonces esas son las cositas que vamos a ver hoy ok bien primero lo primero si nosotros queremos aprender a ir a ir a un lugar pues tenemos que aprender a decir vehículo como decimos en el color carro vehículo ya como se dice carro o vehículo se dice Primer tono C-H-E Carro o vehículo Ahora, van a ver otra cosa interesante del vocabulario en China Es que todas estas palabritas que tienen cuatro ruedas O que sirven como medio de transporte Tienen una similitud bastante interesante Porque miren Vehículo se dice C-H-E Pero bus también tiene el carácter C-H-E Porque C-H-E es vehículo Pero aquí nosotros le estamos agregando dos caracteres anteriores Que es más que en algo público, ¿ya? C-H-E 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 Bus Bus Acuérdense cómo se pronunciaba la J Como si fuera un Jeep Bus Ahora sabemos dos medios de transporte Tenemos vehículo Y tenemos bus ¿Ya? Ahora ¿Cómo decimos nosotros ir en bus? ¿Ya? Ir en bus ¿Ya? No sé No es como en español con el verbo ir No Es así Como pueden ver ahí está ese T-H-E 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 Y el significado literal de Tzuo es Однако Sentarse. Entonces, si yo pongo sentar en carro, quiere decir que yo voy en carro. Entonces, miren cómo en este caso se diferencia un poquito, pero igual está fácil. ¿Cómo vas? Sentado en carro. ¿Cómo vas? Sentado en bus. Zuo, en carro. Zuo se pone antes del medio de transporte para indicar o especificar. ¿Cómo es que vamos a un lugar? ¿Sí? Muy bien. Ahora, que ya sabemos, zuo zhe en carro, ¿cómo se dice en bus? Bien. Zuo, gong jiao zhe en bus. Zuo, gong jiao zhe en bus. ¿Sí? Ahora, tenemos el verbo ir. Zuo, gong jiao zhe. Perdón un ratito. Perdón que haga esta en clases. Pero se me va a parar la cámara si no hago esto. He vuelto. Dos segunditos nomás. Acuérdense cómo pronunciar la cu, era como un estornudo, ¿verdad? Tch, tch, a chu, a chu, a chu, ¿ya? Chu es el verbo ir, ¿ya? Ahora sí, ahora sí vamos a juntar el verbo ir con el en carro, en bus. Zuo, gong jiao zhe, a chu, en carro voy, ¿ya? En carro ir, porque ahorita no tenemos ningún pronombre, ya le vamos a agregar pronombre. Zuo, gong jiao zhe, a chu, en carro ir, en vehículo ir. ¿Sí? Ahora sí, vamos a agregar el pronombre. Vamos a agregar el pronombre. Hay mucha luz. Ahí está mejor. Yo en vehículo ir, ¿sí? Entonces, o yo en carro voy, porque ya es voy, porque ya estamos utilizando el pronombre yo. Y como estoy utilizando el pronombre yo, ahora es yo en carro voy, ¿ya? Ahora, como estamos yendo al centro comercial, hay que aprender a decir cómo se dice centro comercial. Y centro comercial es esto. Shang chang. Shang chang. Centro comercial. Centro comercial. Shang chang. Yo en carro voy al centro comercial. Yo en carro voy, ¿a dónde? Al centro comercial. Otro punto para el chino mandarín. ¿Cuál es el punto del chino mandarín? No existe en chino mandarín esto de a él, a la, al. No, es directamente, yo en carro voy, al centro comercial, donde shang chang significa centro comercial. ¿Qué les parece? Entonces, no hay un ala, a los, directo. Yo en carro, ir, centro comercial. Y así puedes tú reemplazar cualquier lugar. No te voy a llenar algo de vocabulario. Bueno, si quisieras aprender más, está el curso de chino mandarín desde cero aquí en Hotmart. Pero, pero tú puedes reemplazar, puedes reemplazar absolutamente, ¿sí? Ahora, y si el centro comercial está lejos, ¿ya? Vamos a aprender el adjetivo lejos. El adjetivo lejos es yuán, yuán. El centro comercial está muy lejos, shang chang, heng yuán. Shang chang, heng yuán. Así como, ni hao heng yuán, muy lejos. Centro comercial, muy lejos. Está muy lejos. Para aprender el adjetivo yuán, que significa lejos, ¿sí? Ahora, vamos a negar, ya nosotros sabemos negar con el, ¿cuál? ¿Cómo se dice no? Bu. Bu. Yo no voy al centro comercial, está muy lejos. Shang, shang, heng yuán. Yo no voy. ¿Y cómo se dice yo no voy? Wo bu chu. Yo no voy. ¿A dónde? Yo no ir. ¿A dónde? Al centro comercial. Al shang chang. Wo bu chu. Shang chang. Yo no voy al centro comercial. Yo no ir al centro comercial. Bien, seguimos en la segunda salida. Yendo al centro comercial. Estamos con un amigo y le queremos preguntar si él va o no va al centro comercial. Tú ir con la partícula ma, tú ir con la partícula ma, la partícula de pregunta. ¿Ni chui ma? ¿Ni chui ma? Tú ir. Tú ir. Yo ir, yo ir o no ir. Ya sabemos cómo hacer eso. Entonces, vean aquí si utilizamos la partícula ma, recordemos en el día 6 que aprendimos a regatear. Tú o shao chien. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto cuesta? No iba el ma porque ya hay una palabra interrogativa. Entonces, ahí no va. Pero aquí sí, aquí sí va porque no hay ninguna palabra interrogativa. ¿Sí? Perfecto. Ni chui ma, tú vas. Ahora, ¿tú vas dónde? Digamos que no hay contexto y queremos especificar que es al centro comercial. Tú ir, centro comercial, ma. Tú ir, centro comercial, ma. Ni chui shang chang. Ma. Ni chui shang chang ma. Listo, así es, ¿verdad? Entonces, vean, el chino mandarín es mucho de reemplazo. Vean que pueden reemplazar el pronombre ni por cualquier otro pronombre. Pueden reemplazar el lugar shang, shang, centro comercial, por cualquier lugar. Y todo eso te lo explico en el curso de chino mandarín desde cero. Respuesta positiva. Yo voy. Y si no voy, es yo no ir. Muy bien, muy bien. ¿Saben por qué esta clase se ha sentido un poquito corta? Es porque prácticamente hemos hecho una especie de combinación de un poco de cositas que hemos aprendido. A lo positivo, a negar, bueno, hemos aprendido, hemos repasado el uso de ma. Entonces, este es tu séptimo día de chino mandarín. ¿Qué te pareció? Con eso hemos terminado. En siete días hemos aprendido muchísimas cosas. Y tú estás en ventaja con cualquier estudiante que haya estado estudiando en un módulo de Zoom. Porque lo hemos hecho de tal manera que tú verdaderamente captes lo más básico del chino mandarín. Y para hacerte perder el miedo en cuanto a la dificultad. Tú mismo lo has notado. Un chino mandarín no es difícil. El chino mandarín no es difícil. Por supuesto que como todo idioma tiene su dificultad, por supuesto. Pero estudiando una horita al día, unas dos horitas al día. Y más con el contenido que yo tengo preparado para ti. Yo pienso que tú puedes ser fluido, bien estudiado en un año. Yo estudié un año en Ecuador y un año en China. Y terminó con un HSK5. Tú también lo puedes hacer. Entonces, la última tarea. La última tarea. Y esta va a estar muy fácil. Pregúntame si voy a ir al centro comercial. Pregúntame. Freddy, ¿vas al centro comercial? Es una pregunta sencilla la tarea de hoy. Recuerda mencionarme en arroba chino y negocios con Freddy. Y pues, si quieres continuar aprendiendo chino mandarín, como ya te dije, está el curso de chino mandarín desde cero en Hotmart. Son nueve horas de contenido muy potentes. Nueve horas que vas a aprender más que dos módulos. Dos módulos. Ya no estoy hablando de dos semanas. Dos módulos de las clases tradicionales en Zoom. Material creado 100% por mí para ti. De un profesor que habla español, que quiere que tú triunfes en la vida. Que tú aproveches las oportunidades de los negocios con China. Para que seas o traductor, o importador, o exportador. Ingeniero civil cuando vienen los chinos acá en los proyectos. Ingeniero mecánico cuando vienen los chinos en los proyectos. Arquitecto, medicina, para todo te sirve el chino mandarín. Espero de todo corazón verte en el curso de chino mandarín desde cero. Y la verdad, está bastante barato. El precio está 37 dólares por nueve horas de contenido. Un profesor de chino particular te cobra 30 dólares la hora. La hora. Y no vas a terminar todas las consonantes. Los cursos grupales te cuesta 30 dólares el mes. Y vas a tener como 20 compañeros. No vas a tener al profesor para ti. Porque recuerda que al enrolarte en el curso de chino mandarín desde cero. Que está aquí en Hotmart. Tienes tu acceso también al grupo de Facebook. Al igual que este curso. Tú estás aquí. Y cualquier duda que tengas la puedes poner ahí. Muy bien. Espero verte en el curso de chino mandarín desde cero. Un gusto haberte tenido aquí. Me alegra que le hayas perdido el miedo al chino mandarín. Y adelante. Sigámonos viendo en YouTube, en TikTok, en Instagram. Y de ser posible en el curso de chino mandarín desde cero. Listo. Nos vemos. Zaijian. Eso es. Adiós en chino mandarín. Gracias por estar aquí.